sobre ley que permitiría a los ecuatorianos viajar al país sin visa. En lo internacional, alerta en Estados Unidos por tormenta de nieve. Además, explosión en una central nuclear en Francia. Amigos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes y compartir el comercio TV. Muy buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Mercedes? Es un gusto. Nos pueden seguir, además, amigos, a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba TVC, el comercio TV. Esperamos sus mensajes. Ese es el nexo de comunicación con ustedes. Además, nos pueden seguir vía online en tvc.com.is. Aquí iniciamos. Estoy agradecido por darle el apoyo a mi hijo, por brindarle cada segundo más, un poquito más de vida a él. La lámfora de mi casa siempre está en abierta. ¿Se acuerdan del pequeño Michael? El niño con una rara enfermedad llamada piel de mariposa. Bueno, pues, gracias a todos ustedes, amigos televidentes, a su solidaridad, a de los vecinos, a los amigos, de la familia, ya cuenta con lo necesario para tener una mejor calidad de vida. Esto les contamos más adelante. Nos complace empezar con buenas noticias. Los concejales de país analizan si existe o no la posibilidad de que el alcalde de Quito sea destituido por el retraso en ejecución de obras ofrecidas en campaña. Luego de que los concejales del bloque de alianza país del municipio se pronunciaran exigiendo transparencia en la entrega de información sobre la ejecución de obras municipales al alcalde, algunos concejales hablan sobre si existe o no la posibilidad de que el burguemaestre sea destituido. Entonces, ¿estos no serían causales para una disciplina? No, para nada, para nada. Bajo ningún punto de vista, la posibilidad de un retraso de obras es causal de destitución. La causal de destitución, según creo lo han entendido las personas de la bancada de alianza país, es el no cumplir con las ofertas de campaña. Parte de las ofertas de campaña está en las obras que se está enfrentando, pero todavía faltan dos años y medio de alcaldía y las obras están en marcha, por lo tanto se ha cumplido a cabalidad con las ofertas de campaña. Explican que lo que el alcalde debe hacer es entregar la información y dar explicación de las causas de que algunas obras no hayan sido ejecutadas. Un documento que ha sido conocido mediante un boletín de prensa, unos pueden interpretar de esa manera. Esperemos que la interpretación correcta sea en el sentido de que se dé un giro en determinadas falencias que puede haber tenido el alcalde a través del manejo dentro del Consejo Metropolitano y que no llegue necesariamente a la figura de la destitución. Por su parte, los debiles de país explican que su propósito no es obligar a la salida del alcalde. El sentido de nuestro manifiesto y nuestra rueda de prensa fue alertar sobre estos temas, hacer un llamado ciudadano al resto de miembros del Consejo para que ejerzamos toda la autoridad legal que nos confiere el COTAD y otras leyes al máximo organismo de la ciudad para que el municipio retome conceptos de eficiencia, de transparencia, de respeto a la legalidad y a la institucionalidad. Además, hay organizaciones sociales que piden la destitución del burgo maestre. El inicio del proceso de remoción del alcalde metropolitano de Quito. Este anuncio está fundamentado en el trabajo de investigación y de interpelación cívica que venimos desarrollando sobre la gestión del actual alcalde de la ciudad. La comisión de mesa, que es el órgano administrativo del consejo, deberá calificar esta denuncia. E inmediatamente, tres días después, el alcalde metropolitano abriendo un periodo de prueba de seis días en el cual nosotros compareceremos para mostrar todas las pruebas de cargo y el alcalde metropolitano deberá hacer lo propio. Informó Alison Corral. El contrato de la segunda fase de la construcción del metro de Quito no está registrado en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Esto lo aseguró el titular de la organización. Por su parte, los representantes de esta obra explicaron qué ocurrió en este caso. En la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, se encuentran más de 700.000 contratos que datan desde el 2009. Sin embargo, algo que le llama la atención a su titular es que el contrato de la construcción de la segunda fase del metro de Quito no se encuentra entre ellos. Que es el único contrato que están a libre disposición de los ecuatorianos. Solo este contrato que está vigente, no tenemos los ecuatorianos de idea. La gerencia, la fiscalización, la contratación de los trenes, no se encuentran publicados. Para los representantes del metro de Quito, esto tiene una respuesta y está en los parámetros que solicita la página para subir dichos contratos. Nosotros no tenemos como tal el contrato de la fase 2 del metro de Quito subido al portal. Está subido desde el 25 de enero el borrador. ¿Por qué? Porque no la herramienta del portal, por ciertos parámetros que tiene nuestro contrato, no nos permite poderlo subir como tal. CERCOP asegura que se ha solicitado en reiteradas ocasiones su registro. Hemos hecho ya hasta ahora tres insistencias al municipio de Quito, al señor alcalde Mauricio Rodas. Se nos dijo que no estaba publicado debido a que tenían financiamiento internacional. Nosotros frente a eso le hemos explicado la normativa, señor alcalde, porque el mismo municipio de Quito, en anteriores administraciones, publica todos sus contratos, ya sea con financiamiento local o con financiamiento internacional. Existió una reunión entre el gerente general de Metro de Quito y el subdirector del CERCOP el día primero de febrero. Nosotros ayer hemos vuelto a enviar un comunicado al director del CERCOP explicándole nuevamente todo esto y haciendo un recuento de los pasos que hemos seguido y con quien nos hemos reunido. Él efectivamente nos ha contestado el día de hoy, hace unas horas, y nos ha pedido que entreguemos en forma digital el contrato y todos los documentos que son importantes en este contrato. Desde el Metro se enviará la información requerida este jueves a primera hora. El contrato en formato digital para que el mismo CERCOP lo pueda subir a la página, ya que según los parámetros que tiene la herramienta nosotros no lo hemos podido hacer. El contrato también está publicado en la página web del Metro de Quito. O sea, cualquier persona, cualquier ecuatoriano que quiera revisar el contrato del Metro de Quito lo tiene a su alcance, tanto en la página web como dirigiéndose en la notaría. Informó Andrea Valareso. Todo está definido para que la Guaragua empiece a trazar el túnel del Metro de Quito. La maquinaria conocida como tuneladora, que se usará para extraer la tierra, está ensamblada en un 99% en la parte subterránea del Labrador. Veamos un informe de nuestra compañera Mayra Pacheco. El trazado del túnel del Metro está por empezar. La tuneladora La Guaragua, que partirá desde el Labrador hasta la Alameda, está ensamblada en un 99%. Pues estamos en fase de protocolo y de pruebas y estamos actualmente prácticamente terminado el montaje de la máquina a un 99%. La excavación está prevista para mediados de este mes, pero antes de que empiece a remover la tierra, la maquinaria deberá llegar al punto de partida. Nos faltan por recorrer aproximadamente la mitad del recorrido, 150 metros. La máquina se desplaza a una velocidad que puede ser relativamente rápida si miramos en términos de excavación de túnel, pero realmente la apreciación humana es mínima. Nos desplazamos aproximadamente a unos 80 milímetros por minuto. Una vez que La Guaragua empiece a trazar el túnel, irá con relación a la superficie por avenidas, parques y barrios. Esto ha generado ciertas inquietudes entre los moradores. Sí me preocupa un poco porque cuando hicieron las excavaciones aquí, hay bastantes paredes que se nos cuartearon. Entonces, preocupa porque si el metro pasa y esto va a estar en constante movimiento, tal vez puede pasar algo similar. Me dijo la señorita que vino a explicarnos que pasaba 30 metros, que no había mucho problema del movimiento. O sea, no haya problemas en el... porque si hicieran el tráfico, bueno, bueno, ya sé. Se sabe que eso a uno le perjudica por el trabajo. Y ahí en el resto nada más usado. Los moradores de los barrios por donde irá la tuneladora no percibirán mayores impactos. No, la apreciación en superficie no existe. Es decir, es mucho más apreciable el tránsito de los vehículos y de los camiones cuando estás en una parada de estación, en un autobús, que lo que se va a percibir de la máquina no se va a percibir de la máquina. Las bajas vibraciones que pueda causar el paso de la tuneladora en todo el trayecto no serán sentidas en la superficie, porque ésta se moverá a una profundidad de 25 metros. Además, a medida que avance, se recubrirá el túnel con piezas de hormigón. Con un trabajo periodístico de Mayra Pacheco, informó Roberto Peña Fiel. La higiene tanto personal como al momento de manipular alimentos es esencial a la hora de vender o comprar comida en puestos de vendedores ambulantes. Según un estudio realizado a 4 mil muestras, las comidas de este tipo en Quito tienen solo un 6% de riesgo alto para contagiar enfermedades. La comida que se oferta en kioscos proveniente de comerciantes ambulantes, mercados y otros fue estudiada en Quito por la Secretaría de Salud para saber el grado de contaminación que existe en ella o si es que la hay. Los resultados arrojaron cifras mejores a las registradas en el 2015. En el año pasado, en el 2016, observamos una mejora en el número y la proporción de comerciantes que cumplen en los alimentos con los niveles a nivel microbiológico. Solo el 6% de las 4 mil muestras estudiadas tendrían un grado elevado de contaminación, es decir, un riesgo de transmitir enfermedades a los comensales. Un 6% no cumplen con la norma y el nivel de contaminación puede llevar a una infección o a una intoxicación. A decir de las autoridades, la causa para que esta problemática se dé es no tener la higiene correcta tanto personal como en utensilios y en la manipulación de los alimentos. Es decir, que tanto los utensilios como los materiales, como los muebles, el lugar donde procesan los alimentos, pueden estar manejadas sin el higiene adecuado, es decir, están contaminadas, están sucias. ¿Qué hacer entonces antes de frecuentar estos sitios de comida? Y más es la recomendación de que sobre todo se fije en cabello y manos, nada más. O sea, es lo más importante, que son las fuentes más importantes de contaminación. Importante conocer que muchas veces la comida que se cocina y consume de inmediato tiene menos posibilidades de transmitir enfermedades. Los alimentos frescos o los alimentos cocinados, por ejemplo, que se fríen, que se cocinan y se consumen inmediatamente, van a tener mucho menos riesgo que aquellos alimentos que se guardan de un día al otro, como por ejemplo las salsas, las mayonesas, el ají. Pero las recomendaciones también van para quienes cocinan. La persona, el vendedor debe tener, usar una cocia o estar con su cabello cubierto con una gorra. Los alimentos no pueden permanecer en el suelo, deben llevar aparte agua purificada, agua limpia para el aseo. En el caso de que se encuentre, tenga que preparar los alimentos, por ejemplo, picar o algo en el sitio donde se encuentra, la mesa que debe ocupar tiene que ser de ser inoxidado. En Quito informó Andrea Orbe. El presidente del directorio del Seguro Social, Richard Espinosa, asegura que será la Contraloría la que defina si existe o no una deuda del Estado con una seguridad social por prestaciones de salud a jubilados y personas con enfermedades catastróficas. Espinosa hizo una advertencia a los afiliados en torno a la continuidad o no de las obras que impulsa el IES. Fue hace menos de una semana que el presidente del directorio del IES aseguraba que no se podía cuantificar la deuda que mantenía el Estado con la seguridad social por las prestaciones en salud de jubilados y personas con enfermedades catastróficas, deuda que en los primeros balances del IES superaban los 2.500 millones de dólares. No existía tal deuda, porque esta se derivaba a través de una ley privatizadora que no tenía ni siquiera reglamento. Este jueves, en medio de la visita para revisar el avance de la construcción de un hospital al sur de Quito, Espinosa aseguró que la deuda no ha desaparecido, sino que está en manos de la Contraloría, definir el futuro de dicha deuda. El momento en que ellos pongan las respectivas observaciones, tengan la plena seguridad, que el consejo directivo, el cual lo presido, va a cumplir estrictamente con las observaciones que nos disponga la Contraloría General del Estado. Rechazó las críticas que se han vertido por parte de sectores de oposición y de afiliados por este tema. Asegura que todo se debe a la campaña electoral. Que no les metan miedo, porque hacen creer que esos 2.400, 2.500 millones de dólares que se están debatiendo, que no se va a atender en la salud, que va a quebrar. Que el IES mantiene una liquidez nunca antes vista, que todo eso se debe al trabajo del gobierno y que las críticas son por la calentura de las elecciones, aunque acá también se hacen advertencias a los afiliados. De ustedes depende, que este hospital se termine o que no se termine. De ustedes depende, que la seguridad social se privatice, como ya están queriendo algunos candidatos, o la seguridad social siga siendo de ustedes. De ustedes depende, que después no me vengan a decir que se les está cobrando por las atenciones de salud, o que sigan sin cobrar un solo centavo, como lo hemos venido haciendo hasta la presente fecha. Eso no está en mis manos, eso está en sus manos, compañeros. Informó Javier Gallo. Este jueves en el complejo judicial, la jueza negó el pedido de procedimiento adeviado solicitado por Alex Bravo, el gerente de Petro Ecuador, y les ha acusado de enriquecimiento ilícito. Este recurso le permitía al exfuncionario reducir la pena que solicitara la Fiscalía General del Estado por este delito. Diego Velasco, abogado de Bravo, negó los cargos y afirmó que existen inconsistencias en los informes de la Contraloría. Por otra parte, la Corte Provincial de Pichincha negó la acción del habeas corpus, interpuesta por Javier Baquerizo Zambrano, uno de los 18 procesados en el juicio por el presunto delito de cohecho en el caso Petro Ecuador. Y realmente nos destrozó el corazón y quisimos, no sé, buscar cualquier cosa, un granito de arena para ayudarles. Yo sé que Dios les va a proveer de más porque Dios es tan fiel. Así es, este jueves tenemos muy buenas noticias. Gracias a su solidaridad, amigos televidentes, hemos cambiado la vida de Michael, el niño con tres años que padece de una rara enfermedad. Ustedes nos han ayudado a mejorar su calidad de vida. Más adelante les tendremos un reportaje especial sobre la ayuda que le llega a su familia. Sospechosa de ser implicado en el delito de pornografía infantil, fue capturada por la policía. Laboraba en una institución educativa de Quito y reclutaba a las menores con perfiles falsos. La alerta se activó respondiendo a la denuncia de dos supuestas menores afectadas. La unidad de delitos informáticos de la policía judicial detectó que el sospechoso operaba por redes sociales, donde en base a perfiles falsos se ganaba la confianza de las potenciales víctimas. Las jóvenes, los jóvenes en los colegios saben lo que es crear un perfil falso, lo hacen para jugar, pero los criminales no están jugando. Audazmente habría logrado conseguir que las menores le envíen fotografías semidesnudas, aparentemente no conforme con las que tenía empezó de alguna forma a extorsionar a las adolescentes. Y viendo más imágenes, que si no le da más imágenes iba a publicar esas imágenes. En un allanamiento realizado al domicilio del sospechoso encontraron 11 documentos de identidad de menores de edad. Supuestamente aprovechó ser empleado de una institución educativa ubicada en las afueras de Quito para seleccionar a las potenciales víctimas. Una relación virtual aparenta muchas cosas, dan imágenes falsas, incluso utilizan fotografías falsas para el perfil. De los seguimientos de investigaciones del supuesto pornógrafo infantil buscaba el material para satisfacción personal. No se ha comprado ningún abuso sexual, este es únicamente un delito a través de las redes. Una vez más exhortaron a los padres a tener cuidado con las páginas que visitan sus hijos. El cibercrimen no tiene límites y en ocasiones la tecnología es un instrumento que facilita las malévolas intenciones de quienes buscan a través del internet aprovecharse de la ingenuidad de los menores. Personas mayores o adultas que se hacen pasar por niños, jóvenes, adolescentes, para recibir información o imágenes con contenido sexual. La tecnología no es mala, pero a tener cuidado con quienes buscan más que su amistad, tenga en cuenta que el delito informático está en una tecla de su computador o teléfono celular. En Quito informó Iván Casamen. Más de 20 armas de fuego fueron incautadas por la Policía Nacional que acudió a un llamado de auxilio de violencia intrafamiliar. En el momento de la detención, el presunto coleccionista no presentó ningún permiso para la tenencia del armamento. Todos quedaron sorprendidos. Llegaron a un auxilio reportado al ECO 911 y el supuesto agresor recibió a los uniformados con un machete. Lograron calmarlo y la mujer afectada apareció y entregó a los gendarmes un arma de fuego con la que presuntamente era amenazada. La misma que nos manifestó de que había sido víctima de agresiones físicas de parte de su conviviente. Había recibido también, había sido siempre víctima de amenazas de muerte. La señora, según los antecedentes, tiene boletas de auxilio en contra de este señor. El hombre como que se arrepintió de sus errores y de forma voluntaria llevó a los policías hasta un cuarto donde en una especie de armario tenía guardado todo un arsenal. Voluntariamente procedió a entregarlo, nos manifestó que tenían más armas y que era coleccionista. Entre las armas, consan revólveres, pistolas, rifles con miras, carabinas, incluso un fusil. Además de munición de diferente calibre, supuestamente era coleccionista. En total son 21 armas las que fueron incautadas. Todas en pleno funcionamiento para ser utilizadas. Así es. Las investigaciones empezaron. El detenido no presentó permiso alguno para la tenencia del armamento. Se desconoce la procedencia del arsenal, es decir, de dónde las obtuvo o cómo llegaron a sus manos. El señor está en este momento en la zona de aseguramiento y fragancia. El presunto dueño aparentemente indicó a los uniformados que era oficial en servicio pasivo de las fuerzas armadas. Según la policía, esto no le faculta tener el armamento sin los permisos respectivos. Según nuestro COI, debemos tener los permisos correspondientes para poder tener tanto el porte como la tenencia del arma de fuerza. Las armas serán sometidas a los respectivos análisis periciales, donde determinarán si fueron utilizadas en actividades al margen de la ley. En Quito informó Iván Casamen. El volcamiento de un camión en la avenida Simón Bolívar, en el sector conocido como Las Mayas, provocó congestión vehicular por alrededor de una hora. Afortunadamente no se registraron heridos. Sin embargo, el conductor se dio a la fuga. Al parecer la causa fue el exceso de velocidad. Aproximadamente a las 7 de la mañana de este jueves, un camión perdió pista y se volcó. En el vehículo viajaba el conductor y un acompañante, quienes resultaron ilesos. Sin embargo, quien manejaba se fugó del sitio. No había heridos, no había conductor. El acompañante se había quedado para dar detalles. Pero no, no supo manifestar que simplemente el vehículo se había volcado por una mala maniobra conductora, que un vehículo pequeño, un vehículo X, se le había cruzado intempestivamente. Por más de una hora, en el sector conocido como Las Mayas, dos carriles de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, permanecieron cerrados. Agentes civiles de tránsito y una grúa asistieron al accidente. Según la versión de los testigos, el incidente se produjo cuando el conductor del camión fue embestido por un auto liviano. Creo que parece que un cierto tiempo pasan este tipo de accidentes. Imagino que porque la gente pasa demasiado rápido los carros, son un poquito imprudentes en ese aspecto de sus carriles y cosas por el estilo. Pero eso fue lo que pasó justamente ahí. Él por no esquivarlo al carro, o sea, por no, ahí se le encima, frenó y como venía en velocidad, se le devolvió el camión. En este lugar son comunes de este tipo de siniestros. Hace pocas semanas, otro camión se impactó contra las gradas de un puente peatonal. Según las autoridades de tránsito, se debe a la disminución repentina de velocidad cuando se percatan los conductores de que existe un radar. Hay un radar a 100 metros de donde estamos en su momento. Efectivamente, pues la velocidad de los vehículos pequeños son los que quieren ocultarse con los vehículos grandes y ocurre este tipo de problemas. La recomendación es no exceder el límite de velocidad. Y si usted circula frecuentemente por la avenida Simón Bolívar, tome en cuenta el lugar donde están los radares y así evite multas y accidentes. El Consejo Nacional Electoral informó que desde las 6 de la tarde del domingo 19 de febrero se comenzarán a hacer públicos. Los resultados preliminares de las elecciones serán 1.800 recintos de transmisión y publicación de actas, los que se instalarán a nivel nacional. Todo el sistema informático ha sido puesto a prueba. Son 1.800 los recintos de transmisión y publicación de actas que se instalarán a nivel de todo el país, así lo informan desde el Consejo Electoral. El sistema informático ha sido creado por expertos nacionales y se pondrá a prueba en la próxima elección. Nosotros estamos ya en proceso de patentar todo el tema de diseño de nuestro software y la programación como tal, porque es un software completamente desarrollado por nuestros técnicos. Desde el Consejo se ofrece que a partir de las 6 de la tarde del 19 de febrero, los ciudadanos y los medios de comunicación podrán revisar en tiempo real el ingreso de los resultados preliminares. Si un ciudadano quiere llegar y decir, yo quiero ver el acta que tuve en mi junta receptora del voto, vamos a poder llegar a la junta donde yo voté y poder transmitir. El sistema está protegido con múltiples seguridades y la más alta tecnología aseguran los técnicos del CNE. Esto para evitar cualquier posibilidad de hackeo o intentos de ingresar al sistema para vulnerarlo. Para eso también hemos adquirido equipos que nos ayudan a solventar todos estos temas para el día de la selección. Además de que se ha creado un sistema de contingencia por cualquier posible falla en el sistema central. Incluso de ser el caso que por cualquier motivo tengamos esto, nosotros igual podemos seguir dando resultados tanto a la prensa como a las organizaciones políticas a través de los centros de procesamiento y a través de nuestro centro de mandos y publicación de resultados. El sistema informático fue puesto a prueba en los últimos simulacros y quedó listo para aplicarlo el próximo 19 de febrero. Informó Javier Gallo. La Corporación de Participación Ciudadana explicó los detalles del conteo rápido que realizará el día de las elecciones. Tendrán un total de 10.500 voluntarios desplegados en las juntas a nivel nacional. Esperan tener listos los resultados del conteo de presidente a las 8 de la noche. A pocos días de los comicios, la Corporación Participación Ciudadana avanza con los preparativos para el conteo rápido. Un personal compuesto de 10.500 voluntarios estarán desplegados a nivel nacional en las juntas, verificando el conteo de votos. Son voluntarios que cubren alrededor del 3 o 4 por ciento de recintos a nivel nacional. Son además tres tipos de muestra la que tenemos, una para presidente, otra para asambleístas nacionales y otra para asambleístas provinciales. Ellos toman esos datos y esos datos, que son datos reales, son votos emitidos y votos ya contados, son enviados a nuestro centro de cómputo. Durante el día presentarán tres resultados, dos de carácter cualitativo y el cuantitativo que corresponde ya a los resultados del conteo. Ellos van a hacer una observación de tipo cualitativo para medir la apertura de las elecciones, si es que hubo problemas en la misma, si es que fueron los miembros de la junta receptora. Otro grupo monitorará contingencias durante el día, proselitismo electoral, eventuales incidentes que puedan haber y otro grupo ya a partir de las cinco de la tarde, la actividad ya del conteo propiamente. Tienen previsto que los primeros resultados estén listos para las 8 de la noche, que corresponden a la nominación de presidente. Los resultados empezarán a llegar a partir de las cinco y media. Tenemos que esperar que se estabilice la muestra, es decir, que tengamos una cantidad de datos ingresados suficientemente confiables. Estimamos que será alrededor de las siete, siete y media de la noche. Informó Alison Corral. Cambiamos de tema, padres de familia solicitaron a la Corte Constitucional que la responsabilidad tanto en la manutención del menor como en el tiempo de cuidado sea compartida entre padres y madres. Veamos el siguiente reporte. La tarde de este jueves se llevó a cabo la audiencia del juicio que mantiene Coparentabilidad Ecuador, que plantea reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para promover la corresponsabilidad entre madres y padres. Hemos visto que Ecuador lamentablemente está totalmente retrasado en incorporar las figuras de la corresponsabilidad parental igualitaria. Tras la audiencia que duró aproximadamente una hora y media, el juez de la Corte Constitucional, doctor Alfredo Ruiz Guzmán, solicitó que en un lapso de 70 horas se presenten documentos que prueben que Ecuador no cuenta con la tenencia compartida, que se refiere a que padre y madre asuman los costos de manutención de sus hijos, así como sus cuidados. Esperamos, como les dije, que este momento histórico que lo tienen en las manos los señores jueces de la Corte Constitucional, lo orienten adecuadamente por el bienestar de miles de niños y esos padres. Tanto padres y madres de familia que no gozan de la compañía de sus hijos solicitan que se respeten los derechos de los niños a tener una familia en donde no se rompan los vínculos afectivos. No es un tema de compartir los gastos con la madre, es que no seamos los padres o no sea el progenitor que no vive con los niños simplemente quien aporta dinero, sino que nosotros queremos compartir el tiempo. Pero no solo los padres piden estar con sus hijos, los abuelitos de los niños son quienes también sufren al no poder compartir tiempo con sus nietos. A nosotros nos ha destruido nuestra vida como abuelos porque es nuestro primer nieto y lamentablemente a pesar de todo no nos deja ver. Gina Palacios hace un llamado a la conciencia de mujeres y hombres que no permiten que sus hijos compartan el amor de padre y madre a la vez. Yo les pido a todas las mujeres que seamos conscientes, que no peleemos, que los hombres no están peleando. Informó Patricia Aldaz. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en enero se registró una inflación del 0,09%, sin embargo, amas de casa consultadas aseguran que el precio de los productos básicos se han incrementado. En un mercado ubicado en el sur de Quito, las amas de casa coinciden en que los productos de primera necesidad han incrementado su precio. Las frutas, los legumbres también, todo ha subido y al menos en las tiendas cuestan más que en el mercado. Está caro, sí, sí ha subido. Desde las comerciantes también existe esa afirmación. Un melón que traíamos a un dólar, ahorita está a dos dólares, dos cincuenta, dos veinticinco. El melón que traíamos a cuarenta centavos para dar a cincuenta centavos, está a ochenta centavos y a un dólar. Esto pese a que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en enero se registró una inflación de 0,09%, mientras que el anual de enero del 2016 a enero del 2017 llegó a 0,90%. Para el analista económico Wilson Araque, no es buen síntoma una inflación ni demasiado baja ni alta. Es como la temperatura en el ser humano, no tiene que ser ni muy alta ni muy baja, como en la medicina. Cuando usted va, si tiene fiebre, algo le está pasando. Si está con situación de temperatura muy baja, el paciente hasta puede morirse. Lo que en este caso parará que puede significar que la población no cuenta con recursos económicos para adquirir productos y se limita a comprar lo básico. Eso es un poco consecuencia de lo que está sucediendo en la economía. O sea, la economía todavía está en un proceso de recuperación, pero un proceso de recuperación que todavía sigue siendo lento. Diferente lectura es la que tiene el analista económico Carlos de la Torre, quien es más optimista. Cifras bastante bajas. ¿Qué quiere decir? Que los precios siguen subiendo, pero están subiendo muy poco. Es una tasa muy reducida de incremento de los precios. No quiere decir que la economía esté en una situación dramática, ni mucho menos. Estamos ya saliendo de la recesión. Destaca que ha influenciado el sinceramiento de precios. Pero también hemos tenido situaciones en las que los precios han crecido muy rápidamente porque la gente estaba dispuesta a pagar precios más altos. Pero ahora en la situación actual en la que el público en general se limita en sus gastos, se vuelve más cuidadoso, esto también sincera precios. De la Torre encuentra explicación el por qué el costo de la canasta básica alcanza 701 dólares con 93 centavos, mientras el sueldo básico es de 375 dólares. Casi que esta canasta estaría cubierta al 100% por el ingreso medio que tienen los hogares en el Ecuador, calculados con esta situación de que al menos dos personas en el hogar están contribuyendo con ingresos. Informó Héctor Romero. Este jueves en su cuenta de Facebook, la embajada de los Estados Unidos en Quito aclaró que los ecuatorianos si necesitan una visa para poder ingresar al Estado norteamericano y que los requisitos siguen siendo los mismos. Esta aclaración se da atrás de una noticia en la que se señala que por decreto del presidente estadounidense Donald Trump, los ecuatorianos ya no necesitarían visa para viajar a este país. Vamos con más información. En medio del dolor de la comunidad religiosa, los restos mortales de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar son velados en la Catedral de Cuenca. El féretro hizo un recorrido desde el aeropuerto hasta la Catedral Mayor, recibiendo así el cariño de quienes amaron al obispo de los pobres. Recuerdo a todo el mundo con mucho amor. Con ese mismo amor fue recibido en Cuenca el cuerpo de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Silencios de eternos, lágrimas y flores se dejaron ver en el recorrido del féretro desde el aeropuerto hasta la Catedral. Nuevamente el hombre solidario y luchador por las causas de los desposeídos cruzaba por las calles que lo vieron caminar durante 20 años de apostolado. Sus fieles acompañaron su último paso a la eternidad. Otros, desde las veredas y balcones, demostraron su cariño al prelado. Pero fue en el parque central de la ciudad y en su arribo hasta la Catedral de Cuenca que la tristeza se hizo más honda. El lugar donde cientos de ocasiones Monseñor Luna, desde el púlpito, orientó a su pueblo, recibía congojada el cuerpo del obispo de los pobres. Todo el tributo a un ser humano se juntaron en la inmensa solidaridad del pueblo azuayo. Sus compañeros de rezo y de evangelio le dieron la bienvenida a su casa y le rindieron todos los honores. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Estoy agradecido por darle el apoyo a mi hijo, por brindarle cada segundo más un poquito más de vida a él. La lámfora de mi casa siempre estaba abierta. Él es el padre de Michael, el niño de tres años que padece una enfermedad conocida con piel de mariposa. ¿Se acuerdan que les presentamos un reportaje? Bueno, ustedes acudieron a su ayuda y ahora tiene medicinas, cama, alimentos y otros artículos. Gracias, amigos televidentes. Luego de la pausa les vamos a contar esta maravillosa historia. Hace unos días, amigos televidentes, conocimos la historia de Michael, un pequeño de tres años que padece epidermólisis ampollar. Esta es una enfermedad conocida como piel de mariposa o de cristal. Es una de las condiciones genéticas más raras y dolorosas en el mundo y no tiene cura, María Fernanda. Extremadamente frágil. Cualquier tipo de fricción causa ampollas. En todo su cuerpo, María Mercedes, lamentable. Y solo imagínense que la ropa lo lacima. No puede jugar, tomar el sol, correr e incluso bañarse resulta extremadamente doloroso. Limitado por completo de los pequeños placeres de la vida. Michael ha encontrado un aliciente gracias a ustedes, amigos televidentes, y su generosa ayuda. Recordemos que su familia atraviesa una situación difícil económicamente. Vamos a ver. Nuestro niño piel de mariposa, después de tanto sufrimiento, empieza a querer abrir sus alas para volar en busca de sus sueños. Y lo llamo nuestro, porque desde que ustedes, amigos televidentes, conocieron su historia, ahora son parte de un nuevo capítulo que se empieza a escribir ya no con lágrimas de dolor, sino con lágrimas de felicidad. Tras sus numerosas llamadas para apoyar a Michael y su familia, nuestro equipo de Televisentro se puso manos a la obra y acudimos a recibir sus aportes. El gran impacto que nos causó al ver un niño de tan corta edad con esta terrible enfermedad, nos ha motivado a poder brindar alegría a través de algunas cosas que nosotros podemos desprendernos, con mucho gusto y con mucho amor lo hacemos. Y realmente nos destrozó el corazón y quisimos, no sé, buscar cualquier cosa, un granito de arena para ayudarles. Yo sé que Dios les va a proveer de más porque Dios es tan fiel. Mujeres, hombres, niños, todos colaboraron con su granito de arena, con lo que su corazón y mano amiga quiso brindarle a nuestro héroe, que día a día doblega el dolor frente a sus inmensas ganas de vivir. Lo único que les digo a ustedes, Luis, y al bebé especialmente, tengan mucha, mucha fe. Dios está con ustedes y yo sé que ustedes pronto encontrarán la luz. Luis, hermano, que Dios te brinde mucha fortaleza, mucha energía para seguir adelante. Ten mucha fe y mucha esperanza de que las cosas van a salir bien. Te envío un fuerte abrazo. En nuestro recorrido solidario hubo quienes también quisieron llegar con sus donaciones personalmente. El motivo perfecto para conocer a este pequeño valiente de tres años, que lucha con su enfermedad e inyecta de energía y positivismo con la sonrisa más pura que puede haber en la tierra. Personas han venido a dejarme acá con las cremitas, han conocido a mi hijo Michael, que de verdad, como ellos dicen, también llenan de alegría y de verdad ellas se van contentas por verlo de forma de... como Michael, persona de su enfermedad, él es alegre y también le transmitieron alegría a esas personas. Las lámforas de mi casa siempre estaban abiertas. Y el pequeño lugar donde ahora viven se convirtió en el hogar de muchos para quienes les fue inevitable abrazarlo, darle un beso y derramar lágrimas. Son exactamente las 11 de la noche y hemos recorrido diferentes puntos de la capital, pues muchas familias han comunicado con nuestro medio para hacer llegar su mano solidaria a Michael y su familia. Sorprendidos y felices por la bondad de la comunidad, recibieron camas, colchones, víveres, pañales, juguetes, ropa, cremas y algunos artículos que de alguna manera ayudarán a mejorar la calidad de vida de Michael, nuestro niño mariposa. Emocionado, sinceramente emocionado. No pensaba tanto recibir tanta ayuda para mi hijo porque me han dejado sin palabras, me han sido agradecido por darle el apoyo a mi hijo, por brindarle cada segundo más un poquito más de vida a él. De verdad estoy bien agradecida, de verdad estoy bien agradecida por las cositas que me han donado, las cremitas de mi hijo, de verdad estoy demasiado agradecida con esas personas. Gracias y que me Dios la bendiga también. Pero este solo es el inicio, no olvidemos que esta enfermedad no tiene cura y aún necesita atención médica. Nosotros estamos inmensamente agradecidos por toda la ayuda que ustedes han hecho llegar a la familia de Michael. Aún estamos a la espera de que se concrete un trabajo para Luis e igual manera el carnet de discapacidad para Michael. Invito a todas las autoridades y a ustedes, a todos los que nos están viendo, a seguirse sumando a esta bella causa para seguirle dando esperanza de vida a este pequeño angelito. En nuestra próxima entrega les contaremos nuevas sorpresas para esta familia. En Quito informó Adriana Rojas. Grandes satisfacciones de este trabajo que tenemos, nos llena el corazón inmensamente, nos conmueve ver las lágrimas de la mamá de Michael y por supuesto la emoción también del padre con todo lo que han recibido, pero sobre todo han recibido mucha bondad, mucho cariño, mucha solidaridad. Y es una muestra de los ecuatorianos, una gran virtud que tenemos todos los ecuatorianos que a pesar de duros momentos que podemos estar pasando, siempre tratamos de compartir lo poco o lo mucho que tenemos. La ayuda debe continuar porque esta es una enfermedad sin cura, Michael necesita. Y hacemos un llamado también a algún médico que quiera estar pendiente de Michael, de su enfermedad a lo largo de mucho tiempo. por las autoridades, también por el carnet del Conadis, bueno, tanta es la ayuda que se necesita, pero hasta estos momentos agradecemos inmensamente a todos ustedes, amigos televidentes. Estamos seguros del gran corazón de nuestros amigos televidentes y lectores. Muchas, muchas gracias. Además, nos sentimos complacidas porque esa es la labor del periodista, de los comunicadores, de ese trabajo, ayudar a la sociedad. Sin ustedes no podríamos hacer esto y acudieron a este llamado. Seguimos pidiendo ayuda. Porque todavía falta. Todavía falta más, pero se ha mejorado el estilo de vida de esta familia y estamos muy agradecidos con ustedes, amigos televidentes. Los teléfonos y las extensiones están en pantalla para que continúe la ayuda. Gracias nuevamente. Un tramo de la vía que conduce al río de oro en el Carmen colapsó a causa del invierno. El personal de la prefectura de Manaví habilitó un carril para evitar que quienes habitan en el sector queden incomunicados. El invierno también causó daños en la vía que conduce al río de oro en el cantón El Carmen. Alrededor de 60 metros de carpeta asfáltica literalmente se hicieron pedazos. A lo que nosotros llegamos a las seis y media con la sorpresa que la vía estaba ya hundida. Posibles vertientes que surgieron tras las fuertes lluvias habrían propiciado el daño de la carretera. Cuando construyeron, por eso les digo que no se dieron cuenta, creo que con contratistas, sobre las vertientes de agua que hay aquí en este sector. Y no arreglaron, no le hicieron para que el agua filtre o haya un canal, sino estaba filtrando en la vía misma, en la tierra. El colapso de esta vía generó malestar en los habitantes de esta zona, conocida por su gran productividad. El daño ha venido coaccionándose desde el día sábado que hubo un aguacero fuerte, se partió la vía en la mitad y hundianoche vuelta con otro aguacero. La razón es que se nos ha ido toda la vía, quedando nada para pasar ni una moto por lo menos. El personal de la prefectura de Manaví inició los trabajos necesarios para habilitar el camino. Logramos dar paso a unos vehículos que estaban atrapados del lado de ella y hoy día vamos a seguir colocando lo que es material en el carril que está habilitado para que ya tenga la vía fluidez vehicular. Desde el Carmen, provincia de Manaví, informó Gisela Moreira. Tres cantones de Manaví presentaron la declaratoria de estado de emergencia ante las fuertes lluvias. Más de 500 unidades educativas suspendieron las clases. El COE provincial se mantiene en alerta ante las próximas elecciones. Tras la fuerte lluvia, registrada en varios cantones de la provincia, el gobernador de Manaví confirmó la declaratoria de emergencia en tres cantones, donde hubo afectaciones entre ellas, inundaciones y pérdidas materiales. El cantón Puerto Viejo, Montecristi y San Vicente tendrán que, con esta declaratoria de emergencia que ellos han presentado al COE provincial, podrán, una vez que sea revisado y aprobado, utilizar recursos que estaban destinados para algo, para atender la emergencia. Las lluvias también afectaron varios planteles educativos en la provincia. Amanecieron inundados. Son cerca de 500 a 600 unidades educativas en la provincia. Hablamos inclusive hasta en la ruralidad, que han tomado la decisión de suspender las clases por el tema de las lluvias. Por su parte, el COE provincial se mantiene activado ante las próximas elecciones, que también afectaron algunos establecimientos que forman parte de los recintos electorales. Por ejemplo, digamos que el recinto A se ha inundado, el recinto B tiene mejores estructuras, entonces las mesas de las juntas receptoras del voto pasarán al otro recinto. Algunas calles de Chone permanecen aún inundadas por las lluvias. Aquí se ha mojado todo, todo se ha mojado, la cama, el colchón, la nevera está ahí alzada, por ahí, un tele, algo así, todo. Mientras que otros sectores de Manaví están a la espera de ayuda tras las pérdidas. Ha habido pérdidas de materiales, realmente el comercio se ha ido abajo. Ojalá que venga alguna autoridad, venga a palpar la realidad, lo que está sucediendo acá en nuestra parroquia. Todo fue el estero, todo el estero que se vino, se bordó todo y fue a dar para allí, todo y todo, todo y todo, todo y todo, era, esto era como un río. Desde la provincia de Manaví informó Yoni Armendariz. Osuma Guillermo Lazo recorrió el suroeste de Guayaquil, donde difundió sus propuestas de campaña. El postulante afirmó que de ganar la elección convocará una consulta popular sobre la continuidad de las autoridades de los organismos de control. Al suburbio con la escuadra de candidatos de la Alianza Creo Suma, por la calle 25 y Muisme, Guillermo Lazo dice que en cada cuadra le dicen lo mismo. Yo quiero un empleo, yo quiero un trabajo, o aquel jubilado que me dice, me jubilé hace cinco años, no consigo empleo y además no me pagan la jubilación. Una caravana motorizada convocaba y pregonaba que un candidato estaba entre ellos. Crear un millón de empleos durante cuatro años de gobierno y generar oportunidades para todos. En el plano político sostiene que la consulta popular será parte de sus primeros decretos. Quiere poner al albedrío de la población la suerte de las cabezas en los organismos de control. Como el fiscal, el contralor, el procurador, los superintendentes, a efectos de volver a la institucionalidad con funcionarios verdaderos, informó Jorge Escobar. Por su parte, el candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, participó en un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayaquil. Allí habló sobre sus propuestas de campaña. El presidenciable Lenín Moreno comentó lo que hará en su primer día de gobierno en caso de ganar las elecciones. Eliminaré la salvaguarda porque hay que abaratar el costo de vida de los ecuatorianos. Hay que abaratar los precios de los productos. Estas declaraciones las realizó durante un conversatorio con miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, donde respondió tajantemente si eliminará o no la ley de comunicación. Todo debe estar normado en la vida. O si no, mejor vamos al monte y conversámonos en ermitaños. Cuando se vive en sociedad debe haber normas. En el tema de los impuestos, indicó que creará un consejo consultivo integrado por empresa privada y gobierno. En el cual tratemos acerca de los tributos, sobre todo la simplificación de tributos, la eliminación de tributos innecesarios y la eliminación paulatina a lo mejor de ciertos tributos, que si es que se los elimina de a poco, no causarían un impacto demasiado grande en la economía nacional. Informó Lupsiola Salazar. La diablada es una expresión cultural que poco a poco está ganando terreno en nuestro país. Se destaca la diablada de Píllaro, pero no menos importante son las de Río Bamba y Quito. Existen varias leyendas sobre él, porque los ciudadanos deciden vestirse de diablos y por qué salen a las calles. Les invitamos a conocer más en el siguiente reportaje. La careta y traje de diablo que usan los danzantes es lo que caracteriza a la diablada, danza que representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. Aquí confluyen elementos propios de la religión católica, introducida durante la presencia hispánica, como los rituales tradicionales andinos. Actualmente esta danza se practica en diferentes regiones andinas y altiplánicas de América del Sur. Ecuador no es la excepción. Bueno, es importante conocer las raíces que tenemos en nuestro país y las festividades. Del 1 al 6 de enero los diablos se apoderan de las calles de diferentes partes del país, con movimientos únicos, encantan y asustan a más de uno. Tenemos diablos de Pílaro, tenemos diablos de Ojalata de Río Bama, tenemos diablos de Juján de La Costa, de Baboyo, tenemos diablos de Babura, tenemos diablos de Pichincha. Una de las diabladas más tradicionales es la de Pílaro, en la provincia de Cotopaxi. Muchos cuentan que apareció hace aproximadamente 100 años, cuando unos jóvenes cansados que lleguen a su barrio afuereños a conquistar a las chicas, decidieron perfeccionar los disfraces para asustar a los de extraños. Es uno de los retos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque además de ser el ente rector de la cultura del país, tenemos como misión y como visión difundir el patrimonio inmaterial de nuestro país. Otra leyenda dice que la diablada apareció cuando llegaron los españoles en la época colonial. Los indígenas defectuaron una ceremonia especial, como protesta a la imposición de los opresores, lo que fue calificado como acto del demonio. Creían que tomaban la personificación del diablo, para revelarse al yugo español. En el ancastí significa todo lo que representa el mal. Los cachos representan los pecados que tenemos cada persona. Mientras más cachos, más pecados. Mientras menos cachos, menos pecados. Informó Héctor Romero. El food truck La Tierrita es un perdimiento que prepara platos típicos de la provincia de Esmeraldas. Una de las delicias de mayor demanda entre los comensales que acuden a este local ubicado en el norte de Quito son los bolones mixtos. Veamos un informe de nuestra compañera Sofía Ramírez. Encocado de pescado o los bolones mixtos son los principales platos que se preparan en el food truck La Tierrita. El local ubicado en el norte de la capital abrió sus puertas en octubre del año pasado. Joanny Quiñones y Elías Jansé son sus propietarios. Y nosotros somos el primer food truck de comida esmeraldeña aquí en la ciudad de Quito. Principalmente lo que tenemos nosotros, nuestros platos son los bolones, como ustedes los pueden ver. Tenemos el bolón de chancho, el bolón de queso, el mixto, el bolón de camarones, que es nuestra especialidad. Bolón de chicharrón y también el bolón de maduro que lo hemos incorporado. La pareja esmeraldeña invirtió cerca de 17 mil dólares para instalar el food truck. El valor agregado, además de usar la hierba aromática, la chillangua, es que sus bolones se diferencian por la sazón y el tamaño. Tenemos encocados de camarón, de pescado, tenemos pescado frito, refrito de camarones, los corviches, que son bastante ricos, y la limonada de coco, que es una bebida interesante que hemos traído al mercado, que le ha gustado muchísimo a la gente. Cada día la tierrita recibe un promedio de 50 clientes, y los platos más vendidos son los bolones y el encocado de pescado. El sabor que ellos ponen en cada receta, como el coco gratinado para los platos fuertes, es lo que atrae a sus clientes. Con un trabajo periodístico de Sofía Ramírez, informó Roberto Peñafiel. Ahora el análisis junto a Javier Basante. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María Mercedes. Así es, vamos a comentarles cuáles son los principales temas que publica este día, viernes, Diario del Comercio de María Fernanda. Buenas noches, Javier. Así es. Desde el 2004, el Estado ecuatoriano ha enfrentado 29 procesos en cortes internacionales, y 12 de ellos todavía están activos. ¿Qué tipo de litigios son los que aún mantiene el país? Así es, María Fernanda. Ayer precisamente comentábamos que la empresa estadounidense Burlington había ganado un litigio, y también se va a apelar ese litigio, por unos 380 millones de dólares. Pero precisamente en el comercio fuimos a revisar cuáles son esos litigios que aún están pendientes, y como tú lo mencionas, son 12 por un monto de demanda aproximadamente en los 3.860 millones de dólares. ¿A qué sectores corresponden estos litigios? Principalmente tienen que ver con el campo petrolero, y los motivos han sido entre los principales del hecho de haber cambiado la modalidad de contratos en algunos casos, y en otros también aplicarse estos tratados de inversiones recíprocos entre el Ecuador y otros países. Es decir, que todavía habrá que esperarse que efectivamente estos litigios se concretan, o si no, siguen los campos judiciales. Pero solamente un dato adicional, María Fernanda, que de los 29 litigios, 17 se solucionaron, pero al final el país terminó pagando más o menos 1.470 millones de dólares. Ahora vamos con un tema que es de interés de la ciudadanía, porque las sanciones a los vehículos de transporte pesado en Quito aumentaron. ¿Cuáles son los motivos? Habían algunos reclamos. Así es, María Fernanda. Precisamente los principales motivos para estas sanciones tienen que ver que estos grandes camiones, estas grandes plataformas, estos vehículos pesados, no circulan por la ciudad en los horarios que se han previsto. Y por lo tanto, ahí, por ejemplo, para compartirles unas cifras, el año pasado fueron multados 6.946 vehículos de este tipo, y eso significa un 25% más de lo que fue en el 2015, cuando fueron unos 4.316 camiones. Es decir, que por el incumplimiento de estos horarios que puedan circular en la ciudad, han sido sancionados. Y para finalizar, una declaración que ha llamado la atención a nivel internacional. El Papa Francisco reconoció que en el Vaticano hay corrupción. ¿Cuál fue el efecto de las declaraciones? Así es, María Fernanda. Precisamente un conclave realizado en el Vaticano. El Papa Francisco sorprendió con esta declaración diciendo que hay corrupción en el Vaticano. Pero aparte de eso, dijo una frase que les traigo y las leo textualmente. La codicia es la causa principal de la corrupción. Eso ha dicho el Papa y por ahora se esperan las reacciones que precisamente se darán en los próximos días por parte de representantes de la Iglesia y también de otros estados. Bueno, esto tenemos un desarrollo mayor en nuestra edición del día de mañana. María Mercedes, y contigo revisamos más titulares de la portada. Así es, antes de finalizar, mañana viernes 10 de febrero, Ecuador aún tiene litigios por 3.866 millones. Las actas electorales se podrán revisar en tiempo real. Un funcionario del CNE accederá a todos los datos que ingresen los comicios del 19 de febrero. A las 20 horas se conocerán los resultados del conteo rápido de presidenciales de las 22 de los asambleístas. Las sanciones a los camiones suben un 38%. Nuevo llamado a juicio en contra de Alex Bravo. El Papa llama enfermedad al abuso de menores. En Cuenca se despide a Monseñor Luis Alberto Luna. En Chone, podemos decir que se inundó dos veces en apenas tres días. Y en Deportes, Lorenzi pasó a los cuartos de final del ATP 250 que se desarrolla en la ciudad de México. Estimadas se encuentran en la edición del Comercio mañana viernes, ya 10 de febrero. Gracias por su sintonía. Que descansen. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Mercedes. También reiterarles que esta noche a las 21 horas, en el programa Diálogo Presidencial, estará el candidato Paco Muncaio de María Fernanda. Así es. Y siempre conectados en elcomercio.com y tbc.com.c. Un abrazo. Buenas noches.